Gracias, señor presidente. Detrás de un gran corrupto hay un gran corruptor y ese está entre los privados y las empresas. Les digo a los empresarios, si quieren erradicar la corrupción, dejen ustedes de promoverla. Dejen ustedes de apoyar a candidatos que saben son corruptos. Muchos de los que están sentados aquí recibieron recursos ilícitos con la promesa de que los apoyarían a conseguir negocios jugosos. Ahora les piden ser honrados y transparentes. Si la sociedad está harta de los corruptos, la invito a no apoyar a los partidos que han mostrado serlo. Estas ONGs, académicos, periodistas, corifeos del poder, ahora le piden al gobierno y funcionarios que no sean corruptos. Cuando callaron ante actos de corrupción en elecciones como el haya sido, como el haya sido, así como el presidente de Televisa. Si se requiere que los privados muestren que sus recursos no son ilícitos y que declaren, pero está mal planteado el artículo 32, por lo que propongo su reforma a los incisos B y C. Como está redactado, los pobres, los realmente pobres adultos mayores que reciben dádivas de las oportunidades del programa de 65 y más, 580 pesos al mes por parte del gobierno, tendrían que realizar su declaración patrimonial. Que declararían cacharros viejos, ropa usada de segunda mano y un techo de lámina regalado a cambio de su voto en la última elección. Morena es el único partido con políticas y políticos honestos. No sólo la pobreza, silencio estoy hablando, no sólo la pobreza, también una buena proporción de la violencia en este país se debe a la corrupción. Les invito a los empresarios a que presenten su 3 de 3. El primer punto es buenos salarios y prestaciones justas. El segundo punto es el pago de impuestos correspondiente y sin que estén las devoluciones indebidas. Cero pago de moches y por último que se comprometan a conservar el medio ambiente a través de sus empresas. Gracias, diputado Damián.